¿Qué es la firma de la inclusión laboral de los sectores más humildes y desfavorables de la población? Acordamos la firma de cinco convenios muy importantes que tienen que ver con la posibilidad de la inclusión laboral de los sectores más humildes y desfavorables de la población. Hemos firmado distintos convenios que son más o menos 303 millones de pesos, pero más de 300 millones de pesos, que tienen que ver con el potenciar trabajo. Hemos firmado, como bien lo decía el Ministro, diferentes programas que tienen como objetivo la generación de oportunidades en el ámbito laboral. Para ello hay diversas estrategias tratando de atender a aquellos sectores de mayor vulnerabilidad y en donde nosotros vamos a tener diferentes iniciativas que tienen que ver desde microcréditos, desde aportes no reintegrables, pero fundamentalmente pensando en la adquisición de maquinarias, de herramientas y de materiales para que ellos puedan realizar trabajo. Y vamos a repetir una experiencia que fue muy exitosa al comienzo de este año y que ahora vamos a ampliarla más, no solo en las escuelas, sino también en las salas cunas del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con la refacción, la mejora de estos espacios. Todo esto está enmarcado en la cual coincidimos plenamente con el Ministro Arroyo, el Gobernador Schiaretti, por supuesto, y nosotros del Gabinete Social, que no hay mejor política social que un empleo. Entonces, transformar los subsidios y los planes en posibilidades de empleo.